Más Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Más No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Más Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto A pesar de tu grandeza y tu furor Pero espera que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Y entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encuentre Más Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló Más No puedes abarcar aunque quisieras más que yo Más 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 Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mí me señaló Más 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 Pero espera que el viento te acompañe Y entre los dos formar una tormenta Y entre los dos hacer mil tempestades Y arrastrar a su paso lo que encuentren Mar, llegaste a esta loría que Dios te señaló Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo Yo, que quiero a fuerza adueñarme de ese amor Pero siempre mi vida se detiene en la orilla Que Dios también a mí me señaló Mar, no puedes abarcar que yo Gracias por ver el video